Bueno, aproximadamente el 5%, la estadística nos dice que el 5% de la población padecen alguna discapacidad. Es con el censo que contamos. Y estamos hablando de que son más de 45 mil personas, en lo que es el municipio de Aguascalientes, que padecen alguna problemática de este tipo. Pero nosotros ya durante el gobierno, en el pasado encargo que estuve, comenzamos a levantar un censo de las personas que íbamos detectando en las diferentes colonias para de esa manera poder darles, pues que conocieran los programas, cuáles eran los que más se adaptaban a sus necesidades. Pero el censo con el que contamos es ese, es un 5% aproximadamente en nuestro municipio.